ya, muy buenas noches a todos nos encontramos en nuestra clase número veintiocho, recordarles que ya estamos en la recta final chiquillos, queda súper poquito para finalizar el año docente que les habla, Brian Acevedo nuestras educadoras diferenciales señorita Carolina Castillo Zambrano señorita Carolina Paz Rodríguez, clase correspondiente a los cuartos medios EFF y G azar y probabilidades última unidad del año, lo último que hemos estado viendo, lo último que hemos ejercitado y lo último que hemos evaluado el objetivo de hoy vamos a aplicar técnicas de conteo, les voy a enseñar a contar chiquillos, algunos dirán propósitos de contar, ahora vamos a ver si realmente saben contar para determinar que la cantidad de elementos o combinaciones de de estos, chiquillos por favor vayan silenciando sus micrófonos entonces técnicas de conteo entonces aquí nace la primera preguntita ¿saben contar? ¿alguien aquí del curso podría decir si sabe contar así con mucha confianza ¿saben contar? ¿pueden responder en el chat por favor? ¿sí o no? ya Lorena dice que sí ¿alguien más sabe contar? ya Sandra dice que no ¿alguien más? ¿saben contar? no he hablado nada del otro mundo solo le estoy preguntando si saben contar ¿saben contar? nada más ¿saben contar? algunos dicen que no otros dicen que sí ahora vamos a ver si saben contar por ejemplo si yo les pregunto ¿cuántos platos distintos puedo escoger al pedir el menú de un restaurante? ustedes van a saber ¿cuántos platos distintos? contando rápidamente otra pregunta ¿cuántas tenidas distintas puedo formar al escoger qué reposar el fin de semana? ¿cuántas tenidas distintas tienen ustedes para el fin de semana? los micrófonos por favor otra pregunta ¿cuántas patentes distintas pueden existir por la antigua modalidad de dos letras y cuatro dígitos? ¿saben cuántas patentes existen? ¿saben contar las patentes? vuelvo a preguntar ¿saben contar? ¿de cuántas formas distintas me puedo ir al colegio? tengo muchas opciones me puedo ir caminando me puedo ir trotando me puedo ir corriendo me puedo ir en auto me puedo ir en taxi me puedo ir en bus me puedo ir en metro ya si estudio en otro tengo una una algo de estudio en otro país me puedo ir en avión ¿cuántos helados distintos puedo escoger con dos sabores iguales o distintos? entonces chiquillos ¿a qué quiero llegar con esto? que tenemos todas estas preguntas diferentes incógnitas diferentes casos ¿cómo yo puedo contar rápidamente esto? por ejemplo cuando uno va a un restaurante o incluso cuando uno va a un carrito de completos de comida rápida uno tiene distintas cosas en el menú y eso yo lo puedo mezclar por ejemplo lo más conocido un churrasco un churrasco puede ser italiano puede ser partamayo puede ser dinámico entonces van cambiando las opciones pero ustedes pueden sacar al instante cuántas son igual es un poco difícil uno se tiene que tomar su tiempo entonces aquí ¿qué les voy a enseñar yo? a calcular eso todo mucho más rápido y más fácil y obviamente llevarlo a un número ¿qué preparar de almuerzo? vamos con el primer problema la madre de Lisette cansada de pensar en qué preparar de almuerzo para el siguiente día le plantea a su familia ¿qué desean almorzar? lo que suscita grandes carcajadas para la variedad de respuestas obtenidas tales como primero le dicen la gota con puré de calabaza opciones al pilpil asado de reno y perdiz arroz relleno ¿cómo vamos a rellenar un arroz? obviamente la están agarrando para el chuleteo calamar en su tinta empanadas de plato obviamente para un día cotidiano de cuando tu mamá o tu hermano con quien ustedes vivan su esposo o esposa le pregunta qué quiera cocinar es muy difícil cocinar algo como esto estar preparado para algo así la madre enojada le contesta chistositos vean ustedes qué se preparan de almuerzo mañana por chistosos se quedaron sin almuerzo entonces Lisette toma la iniciativa y decide revisar la despensa y el refrigerador para ver qué tienen a su favor para ellos poder cocinar el día siguiente lo que ella encontró fue arroz tallarines papas encontró carne encontró pollo encontró pescado y encontró vieneses cuántos platos distintos se pueden preparar para el almuerzo pregunto cuántos platos distintos son la mayoría está diciendo seis seis seguro siete doce todo seguro ya efectivamente como dice su compañero son doce ¿por qué? primero partimos con el arroz podemos tener arroz con carne arroz con pollo arroz con pescado arroz con vieneses y lo mismo puede pasar con los tallarines y las papas puede tener tallarines con carne tallarines con pollo tallarines con pescado vieneses papas con carne pollo pescado y vieneses entonces son doce platos la manera rápida de ver esto yo tengo que ir viendo mis sucesos independientes aquí lo lo independiente primero sería como el plato en sí que sería arroz tallarines papas y el acompañamiento que sería la carne pollo pescado y vieneses entonces aquí tengo tres acá tengo cuatro yo lo multiplico y tres por cuatro me da inmediatamente doce no tengo para qué estar haciéndolo uno por uno imagínense si a este lado yo tuviera una lista de cien opciones y al otro lado tuviera doscientas opciones para acompañar estarían uno a uno se demorarían mucho entonces ustedes tienen que contar cuántas opciones hay y multiplicarlas esa es la técnica y única técnica tres por cuatro igual a doce veamos otro ejercicio entonces aquí para que se vea más detallado tengo arroz tengo tallarines tengo papas con carne pollo pescado y vieneses cuántos platos distintos se pueden preparar ya habíamos dicho que eran doce pero por qué la forma el el desarrollo largo de hacer esto es esta arroz con carne pollo pescado vieneses puré con carne pollo pescado vieneses o sea tallarines perdón puré con carne pollo pescado vieneses y como ven esto se ve un poco enredado se ve desordenado si lo llevamos matemáticamente lo más fácil es contar mi primera fila que son tres por cuatro que es lo que tengo a continuación y eso me da doce platos distintos y me demoro nada todo claro cierto esto no es nada del otro mundo solo le estoy enseñando a contar chiquillos y si se fijan por qué le estoy enseñando a contar si ustedes van una o dos clases más atrás que tendría yo con estos doce platos distintos tendríamos todo nuestro espacio muestral chiquillos el espacio muestral eran todas las opciones que yo tenía como cuando tiraba una ruleta etcétera las caras de los dados aquí estamos viendo todo el espacio muestral en técnicas de conteo a eso vamos no es que le esté enseñando a contar por qué otro problema Rigoberto hermano de Lisette seguimos con esta familia tiene tres poleras cuatro pantalones y tres pares de zapatos tal como se ilustra tiene tres poleras cuatro pares de pantalones y tres pares de zapatos obviamente aquí los zapatos son distintos pero se puso uno de cada uno cuántas tenías distintas puede formar Rigoberto para usar el fin de semana cuántas son a ver si entendieron y ahí era el de índice tres alguien más yo creo que son nueve profes nueve ya seguido recuerden tenemos sucesos independientes que tenía que hacer con esos sucesos que hicimos con el tema del arroz después con la fila del arroz y con la fila de la carne que hicimos con esas dos filas las multiplicamos ahora tenemos tres filas ahí ya ahí ahora están entendiendo ahora todos me están poniendo el arroz entonces ¿cómo se hace? tengo poleras por pantalones por zapatos en el caso anterior era el plato por su acompañamiento ¿cuántas poleras tengo? tres ¿cuántos pantalones tengo? cuatro ¿y cuántos pares de zapatos? tres tres por cuatro serían doce doce por tres treinta y seis treinta y seis ¿qué? y acostúmbrense chiquillos cuando hagan esto cuando tengan que hacerlo a mano y no en un formulario siempre tienen que poner los apellidos a las cosas treinta y seis ¿qué? venidas distintas o tipos de vestiment etcétera treinta y seis ya ahora si se entendió vamos con otro Rigoberto invita a su hermana Lisette a cerrar a cenar a un restaurante donde le presentan la siguiente carta menú tiene entradas tiene tomate relleno y palta rellena tiene carnes tiene carne pollo y pescado tiene acompañamiento tiene arroz ensaladas surtidas puré papas fritas y tiene postres tiene ahí el usual pedacito de sandía helado y tortas ¿cuál es la pregunta? ¿cuántas cenas distintas se pueden formar? vamos al desarrollo estoy viendo que está poniendo solo respuestas distintas ¿cuántas entradas tengo? tengo dos entradas ¿cuántas carnes? tengo tres carnes ¿cuántos acompañamientos? cuatro acompañamientos ¿y cuántos postres? tres postres y solo tengo que multiplicar chiquillos nada más obviamente acá sumo ¿qué es lo que yo tengo que sumar? las entradas uno más uno dos carnes tres acompañamiento cuatro que ni siquiera suma sino que tengo que verlo ¿cuántas hay? ya si tengo una lista más grande obviamente me voy a demorar un poquito más entonces dos por tres me da seis seis por cuatro veinticuatro y veinticuatro por tres ¿cuánto es? setenta y dos muy bien setenta y dos ya todos están poniendo setenta y dos pero setenta y dos ¿qué? ¿qué estamos calculando? escenas distintas muy bien escenas distintas profesor escenas distintas acostúmbrense de los apellidos chiquillos escenas distintas así se responde si ustedes ponen setenta y dos setenta y dos ¿qué le van a preguntar? lo mismo cuando medimos algo y ponen él mide ciento ochenta ciento ochenta ¿qué? ciento ochenta centímetros siempre se ve el tema del apellido ¿alguna duda? consulta antes de antes de continuar chiquillos alguien por ahí creo que puso que se fue a la a la lejos ¿alguna duda? ¿todo claro? no profe está claro ya sigamos ¿qué preparar de almuerzo? entonces vamos rememorando lo que hemos visto hasta el momento primero teníamos esta lista de arroz, tallarines, papa carne, pollo, pescado teníamos tres a tres por cuatro igual a dos entonces eran doce almuerzos distintos después que vimos cómo vestirse el caballero tenía tres poleras cuatro mantalones y tres pares de zapatos ¿cuántas tenías distintas tenía para usar Rigoberto? tres por cuatro por tres y eso dijimos que eran treinta y seis tenías distintas que tenía el caballero para salir después después ahora el último que vimos las entradas carnes acompañamientos y postres entonces aquí yo lo único que tengo que hacer es contar tengo acá una dos anoto el dos una dos tres por tres una dos tres cuatro por cuatro una dos tres por tres y me queda una multiplicación en cadena entonces entradas dos carnes tres acompañamientos cuatro y postres tres eso lo calculamos recién nos dio setenta y dos que eran setenta y dos cenas distintas vamos a uno un poquito más difícil aquí tienen que tener ojo todos por favor que este ya este ya es como pregunta de prueba ejercitando lo aprendido dice las patentes antiguas consistían en dos letras y cuatro dígitos eran algo así bueno son ya que todavía hay autos que las tienen algo así eran las patentes entonces tenían dos letras los demás eran cuatro números entonces yo les si yo les pregunto cuántas patentes se pueden asignar con la modalidad antigua cuántas patentes hay sabrían cómo hacerlo no aquí ya tengo que pensar un poquito más tengo que ir un poquito más allá tengo que ver lo primero cuántas letras tiene el abecedario lo segundo qué números voy a usar por casilla ya Valentina dice son 27 letras y cuántos números puedo usar en cada casilla por ejemplo acá cuántos tipos de números tengo para poner ahí no no es 99 Valentina tampoco es cuatro ya entonces dijimos que eran 27 27 letras ya ahí estamos de acuerdo acá son números independientes el 1, el 2, el 3 y el 4 son números independientes que obviamente pueden ir variando esto es una patente ejemplo acá puede estar la Z la X después el 4 el 3 tampoco son 9 son 10 números chiquillos ¿por qué 10 números? porque yo cuento el 0 es 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son 10 números que yo tengo el 0 se cuenta hay patentes que tienen el número 0 entonces tengo letra letra tengo dígito 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 y dígito entonces dijimos que el abecerario tenía 27 letras entonces son de 27 opciones que tengo en la primera parte en la segunda también tengo 27 porque viene otra letra tiene dos letras después tengo 10 porque tengo del 0 al 9 después tengo 10 de nuevo de nuevo del 0 al 9 los últimos 4 son del 0 al 9 o sea que tengo 10 opciones por cada uno ya muy bien uno puede aquí usar obviamente si conocen bien las propiedades de las potencias puede ser como puso su compañera ahí 27 al cuadrado por 10 a la cuarta pero yo esto todo lo puedo meter en una calculadora y me va a dar igual entonces ¿cuánto daría? acá esto nos está sumando chiquillos después de encargarlo multiplicamos ¿cuánto daría? 27 todo esto multiplicado ¿cuánto les da? aprendan a meter números grandes en la calculadora y a leer números grandes también entonces esto lo multiplicamos y nos da 7.290.000 opciones toda esa cantidad de patentes se pudo hacer con la modalidad antigua y como sabemos hay tantos autos que tuvo que salir la modalidad nueva que la modalidad nueva como es ahora tiene 4 letras y 2 dígitos entonces hay 7.290.000 patentes distintas todo claro ¿cierto? obviamente obviamente como acá estamos viendo números y no estamos en potencia ya si ustedes se manejan con las potencias perfecto pero la potencia tienen que saber meterla a la calculadora si van a usar la potencia chiquillos porque la respuesta en la prueba le va a salir así obviamente vamos a variar algunas cosas no va a ser la misma que estamos viendo las patentes nuevas consisten en 4 letras y 2 dígitos no se consideran las vocales para evitar ciertas palabras o sea que ¿cuántas vocales tenemos? ¿cuántas vocales son? ya si son 5 entonces al tiro tenemos que hacer una resta imaginaria exacto Lorena muy bien 22 27 que son las letras totales menos 5 y eso me da un total de 22 entonces ya no voy a usar las 27 letras entonces partimos por eso y acá es lo que les digo siempre en todas las clases chiquillos el tema de la comprensión lectora por algo dicen que no no se consideran algunas cosas hay que leer bien los problemas entonces ¿por qué no permiten las vocales? obviamente para que no se no pasen no hayan palabras como loco popó paco piso y otras que se podrán imaginar entonces las patentes nuevas son algo así son 4 letritas y después 2 números ya Marcelo ¿cómo se llegó al 22? porque acá el ejercicio nos está diciendo que la patente nueva no permite las vocales ¿por qué no permite las vocales? para no para que no se formen palabras como esta la palabra popó paco piso poto etcétera entonces a las 27 letras del abecedario yo le tengo que restar las letras vocales que son 5 entonces 27 menos 5 llego a 22 algunos ya están poniendo la respuesta ¿cuántas patentes se pueden asignar a la modalidad nueva? entonces de nuevo tenemos ahora tenemos 4 letras y 2 dígitos entonces ahora como dijimos 27 menos 5 que son el abecedario completo menos las vocales 22 22 22 y después los números de nuevo tenemos de 0 al 9 o sea que tenemos 10 opciones y ahora ¿qué tengo que hacer? lo mismo que hicimos anteriormente que siempre es el mismo procedimiento multiplicar y eso me da un total de 23 millones 425 mil 600 patentes esto no va perdón chiquito es esto de acá error de tipeo entonces yo tengo 23 millones 425 mil 600 patentes distintas en la modalidad antigua obviamente creció mucho más el número porque al agregarle letras las opciones también crecieron antes de acá teníamos números 10 ahora tenemos 22 obviamente la multiplicación va a crecer y vamos a tener opción de tener muchos más vehículos en el país todo claro ¿cierto? Profe para mí no es todo no es claro ¿pero qué parte no es clara? porque como entro tarde por eso ¿entró recién? no como a la 31 a la noche de 38 igual entró bastante tarde mañana ahora vamos a pasar a la actividad y en la actividad también voy a ir recordando las cosas así que no se preocupen ya gracias entonces aplicando chiquillos y acá obviamente esta actividad que viene no vamos a poner el resultado aquí la idea es que lo hagamos ahora yo los voy a ir ayudando o sea les voy a ir dando algunos consejos y el el resultado ustedes solo el resultado me lo tienen que enviar a mi whatsapp estando bien el resultado se ganan un puntito ¿para qué? para alguna nota que tenga un poquito baja o para la coeficiente 2 si les va un poquito mal les subo un punto y los que ya tengan un punto acumulado de la tarea anterior obviamente van a tener dos puntos porque hubo gente que me respondió la tarea anterior que había regalado un punto y en el formulario se sacó un 7 entonces le conservé ese puntito lo tienen ahí guardado ya pasamos a la actividad leanla bien chiquillos con calma dice en un curso de 30 alumnos y alumnas en total son 30 se va a elegir la directiva son cuatro cargos tenemos al presidente o presidenta secretario o secretaria tesorero o tesorera y delegado o delegada cuántas directivas distintas se pueden obtener con la participación de todos sus estudiantes y si ya chiquillos la idea es que den ideas por el chat no pongan el resultado la idea es que traten de hacerlo ustedes pero Valentina esa respuesta está mala no tampoco el 30 por 4 piensen los chiquillos son 30 alumnos se tiene que elegir un presidente un secretario un tesorero y un delegado pero todos tienen la opción de participar no es un número pequeño es un número súper grande chiquillo profesor tengo una duda están los 30 alumnos pero las personas que van a ser secretarios todas esas personas los 4 esos se cuentan aparte o dentro de los 30 ya por ahí va por ahí va ya no son 34 por 4 les tengo fe chiquillos no se hace como ninguno de los que hemos hecho anteriormente o sea se hace la multiplicación que vimos pero tiene un pequeño detalle que es comprensión lectora por ejemplo cuando veíamos el tema de las patentes que eran las letras del abecedario que hicimos una resta acá también se hace una pequeña resta profesor hay que mandarle en su whatsapp ahora si hoy día no me lo mandan hoy día el punto no va la idea de la actividad es que es hoy día es súper cortito chiquillos piensen que tengo 30 alumnos ya vamos a elegir a la primera persona al presidente ya juanito pérez sale presidente después para elegir a la secretaria yo ya no voy a tener las 30 personas no puedo hablar más y así sucesivamente profesor puedo decir la teoría teoría sí respuesta no teoría sí yo pienso que a los 30 alumnos hay que restarle los 4 y después se multiplica casi no 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 es así entonces el resultado que di recién por el chat está malo sí está malo traten de no mandar resultados por ahí chiquillos miren ya emania no tampoco es así emania piensen que ya tengo los 30 alumnos cierto ya tengo a los 30 empiezan a votar sale la primera persona presidente ya esa persona ya no puede participar porque obviamente la eligieron la eligieron el presidente ya está cuántas personas voy a tener para que participen cuántas voy a tener ya entonces tengo 29 de ahí yo voy a sacar al secretario secretaria después estos dos ya no pueden participar porque ya lo eligieron cuántas tengo ya no voy a hablar más ya prácticamente les di la la respuesta no pongan el resultado en el chat chiquillos los que pongan el resultado en el chat no les regalo el punto mándenmelo por whatsapp y el que no entendió obviamente podemos seguir conversando acá le puedo seguir dando unas pistas pero se fijan que estos problemas netamente comprensión lectora y un poco de lógica bien lo voy a calcular lo voy a calcular pero no me acuerdo del resultado ya voy a ver lo que han puesto acá todo malo Valentina atención tengo treinta personas tengo treinta personas elijo al presidente o presidenta es una persona lo dejo de lado porque ya lo elegí va a ser nuestro presidente el líder yahoo después ya no voy a tener treinta voy a tener treinta menos uno a esos treinta menos uno yo voy a elegir a la secretaria ya tengo secretaria y presidente después tengo que elegir al tesorero entonces ya va a ser treinta menos dos porque ya no tengo dos que ya lo elegí saco al tesorero después voy a tener treinta menos tres y ahí saco al delegado y obviamente esos números dos treinta menos yo los tengo que multiplicar y ahí yo saco mi resultado es un número grande chiquillos incluso el número es de seis cifras para ayudarlo un poquito me están mandando respuestas yo ¿no? yo sí ya sí me llegó una respuesta y está buena diga el nombre profe no porque le van a pedir la respuesta a esa persona no se han pillado los voy a dejar con la duda todos profe ya los que no tengan el número chiquillos solo hay que multiplicarlo nomás nada más ¿cómo Emania? no te entendí chiquillos los que ya mandaron tómense un descansito y a las nueve nueve cinco nos volvemos a meter al link para hacer la segunda parte recuerden que hoy día tenemos dos bloques es como si solo uno tiene que multiplicarlo más y no tiene que hacer nada más si se hace algo más en este caso Emania por lo que le expliqué ustedes tienen las treinta personas van a elegir a un presidente ya no van a tener las treinta disponibles para sacar después a la persona que viene van a tener uno menos sí ya entonces ya tengo treinta por ese numerito que ya es treinta menos uno después por por menos uno más así sí pues tengo que ir sacándole uno porque estoy eligiendo a personas y la persona pero se se incluye el treinta en la multiplicación obviamente porque primero yo la para elegir al presidente tengo que tenerlo a todos chiquillos está en la pantalla el número ese es mi número treinta y termina en veintisiete mira ahí el compañero se paleteó y les dijo todo y esta es pregunta de prueba chiquillos como estarán las otras preguntas que no vamos a entender es que esto es solo lógica chiquillos solo lógica por ejemplo en delante cuando decíamos que la las letras no dejaban usar las vocales al veintisiete que era todo el abecedario le tuvimos que restar cinco eso es algo que ustedes tampoco vieron ¿por qué? porque no no leen con calma chiquillos ahora estamos en una elección por ejemplo el ejemplo país el presidente Piñera él no puede ser a la vez secretario no puede ser a la vez senador él solo es presidente entonces la persona que nosotros eligimos como presidente ya no puede optar a los otros cargos entonces yo la tengo que sacar entonces ya no voy a tener las treinta volvemos a la tarea acá está miren última ayudita tengo las treinta personas de acá sale el presidente ¿cierto? por porque recuerden aquí vamos multiplicando después para sacar al secretario ya no tengo las treinta tengo treinta y tengo menos uno que este menos uno es el presidente que lo saqué y así sucesivamente hasta el final profesor se resta se resta uno pero después igual se tienen que restar los cuatro sí pero no puedo restar los cuatro al tiro porque yo no elijo el tiro a los cuatro hay que ir orden en la resta entonces exacto o decir que es descendente sí es descendente profesor dígame chiquillos quedan tres minutos ¿qué les parece? nos tomamos unos cinco minutitos de descanso o volvemos a ingresar al tiro y le damos por la clase PSU dígame ustedes profe te lo mando a whatsapp puede revisar para decirme si es bueno o no después lo voy a revisar chiquillos ahora estamos en clase después lo voy a revisar bueno podemos enviárselo después entonces durante durante hoy sí me lo envían mañana ya no vale ya sigamos de una ya entonces se corta se pasan dos minutos se va a cortar la clase volvemos a ingresar al mismo link ¿por qué lo suma Gerda? ¿por qué lo suma? recuerden que estamos haciendo multiplicaciones de casos independientes primero tenemos la elección del presidente ya eso es un número va a ser el 30 que ya sabemos que partimos con el 30 por la elección del secretario que ya no va a ser el mismo 30 porque obviamente tiene algo menos por la elección del tesorero que ya tampoco son los mismos 30 ni el mismo número del secretario porque ya tengo dos personas menos por la elección del delegado eso es chiquillo nada más y eso les da un número de seis cifras pero está bien entonces solo no tengo su mano no Gerda está mal es como recién lo dije ponga atención esa opción me gustó muy bien Carmen si quieren preguntarme por acá si está bien manden un mensaje directo y así sus compañeros no lo pueden ver ya Carmen ese está súper bien a los que lo dejen como por el chat a todos no les voy a responder si está bueno está mal o chiquillo la idea es que lo hagan ustedes porque si les digo está bien y se ve aquí todos todos me van a mandar después la respuesta no la idea es que ejerciten no que le copien al compañero ya cualquier momento se corta la clase chiquillos vuelven a ingresar al mismo link y recuerden que vienen ejercicios PCU se vienen súper buenos te mando mensaje por favor puede responder después de la clase se responden los mensajes estamos en clase de mania un saludo un saludo